Tengo un computador de marca Compaq de referencia CQ45 que es del año 2013 al que le instalé todas las versiones de Ubuntu Linux, es decir, todos los sabores de Ubuntu Linux. Ubuntu, Kubuntu, Ubuntu Mate, Subuntu, Lubuntu, etc. Y lo que quiero hacer es probar el desempeño de todos estos sabores y comparar para ver cuál es mejor. Es decir, voy a hacer una prueba del tiempo de arranque, la utilización de la memoria RAM, el uso del procesador, voy también a probar videos de YouTube, etc. Así que empezamos prendiendo el computador, cronómetro en cero y prendemos el portátil. Es un portátil Compaq CQ45 que es del año 2013. Venía inicialmente con Windows 8, es decir, traía instalado Windows 8. Tiene un procesador AMD E1 1500 a 1.48 GHz y tiene 4 GB de memoria RAM instalados. Tiene un disco mecánico de 320 GB al que le hice un particionado especial. Ok, aquí vemos 56, 57 segundos. En 57 o 58 segundos ya aparece el menú Group. En este menú Group yo puedo seleccionar la distribución que quiero arrancar. En la partición número 2 está Ubuntu. En la partición número 3 está Kubuntu. En la 4 está Ubuntu Mate. En la 5 está Subuntu. Luego sigue el Ubuntu, Ubuntu Budgie. Ubuntu Budgie que está en la partición número 7. En la 8 es la primera línea que es Ubuntu Studio. El único sabor que me faltó probar es Ubuntu Kailin o Kilin, que es una distribución china que viene únicamente en chino y en inglés. Así que no quise probarla. Voy a hacer la prueba con estos 7 sabores. Y entonces, partiendo desde el menú Group, voy a reiniciar nuevamente el reloj. Ok, partiendo desde el menú Group, entonces voy a arrancar Ubuntu Linux. Para hacer esta instalación tuve que hacer un particionado especial del disco duro, que es un disco de 320 gigas mecánico. Ya expliqué en un video anterior cómo hacer la partición o el particionado manual del disco. E hice la instalación de Ubuntu Linux. Tengo pendiente editar la instalación de los otros sistemas, aunque la instalación de casi todos es muy similar. Solamente hay que seleccionar la partición correspondiente y tener cuidado de no formatear la partición del sistema EFI. Estoy arrancando en este momento Ubuntu Linux. Llevamos 1 minuto 15 segundos desde el Group. Estoy esperando que aparezca el Display Manager. Ok, en 1 minuto 39 o 40, 1 minuto con 40 segundos ya aparece el Display Manager. Como tenemos Ubuntu Linux, el Display Manager es GDM. Aquí entonces, ingreso la contraseña. Y de nuevo reinicio el reloj para ver el tiempo. Reinicio nuevamente el reloj para ver el tiempo desde el Display Manager hasta que aparezca el entorno de escritorio, que en este caso es Gnome. Así que de nuevo. Perfecto, unos 29 o 30 segundos hasta que aparece el entorno de escritorio, que es Gnome. Ya aquí a los 36 apareció la carpeta personal aquí a la parte inferior derecha. Ok, voy a abrir el emulador de terminal. Entonces, NeoFetch. Tengo Ubuntu 22.04 LTS con un kernel 5.15.0-35. Dice que el tiempo de arranque llevamos ya 3 minutos. Y tenemos instalados 1,803 paquetes de PKG y 9 paquetes SNAPS. Tenemos el entorno de escritorio Gnome 42.1. Y con NeoFetch vemos que el consumo de memoria inicial es de 753 megas. Podemos ver también con Free-H. Aquí con Free-H dice que el consumo es de 741 megas. Aquí aparece que en total tenemos 1.6 gigas de memoria RAM. Obviamente, de los 2 gigas instalados debe tomar 400 megas para la memoria de video. Y tenemos una partición swap de 8 gigas. Y tenemos, no se está utilizando la partición swap. Estos 1,803 paquetes de PKG y los 9 paquetes SNAPS ocuparían de F-H. Están ocupando 8.5 gigas de espacio en disco. Podemos ver los paquetes SNAPS dando SNAPLIST. Y aquí tenemos los 7 paquetes. La novedad de Ubuntu 22.04 es que Firefox ya viene como un paquete SNAP. Ok. También podemos ver con LSBLK. Estos primeros loops son las instalaciones o los paquetes SNAPS. Y desde aquí tengo un disco SDA que sería de 300 o 320 gigas. Y se están utilizando la partición SDA1 que sería el boot F. La partición SDA2 para la raíz. Y la partición SDA12 para la swap. Ahora si le doy un H-TOP. Aquí vemos el desempeño de los dos procesadores o un solo procesador con dos hilos. Está al 5 o 6 por ciento o a veces alta al 28 o 30 por ciento. 778 megas de memoria RAM utilizados. Y aquí vemos el consumo o la utilización del procesador de todos los procesos. Se tienen 108 tareas. Ok. Vamos a salirnos un quit. Damos un clear. Tengo dos comandos para ver exactamente el tiempo de arranque de mi sistema. Que son SystemdAnalyzeTime. Vamos a ampliar. Ok. Dice que el startup terminó en 56.66 segundos. La carga en un minuto con 30 segundos. El kernel duraría... La carga del kernel 10.1 segundos. Y la carga del espacio usuario en un minuto con 21 segundos. Para un total de 3 minutos con 58 segundos. Es decir, casi 4 minutos. Y la interfaz gráfica... Fueron de un minuto con 21 segundos. Y hay otro comando de SystemdAnalyzeBlameHead. Que me va a dar los 10 procesos que más consumen tiempo. Y aquí están los 10 procesos que más consumen tiempo. Que sería el Plymouth. SnapD. SnapD. NetworkManager. Etcétera, etcétera. Ok. Damos un clear. Hay un comando adicional para ver... La utilización del procesador. Y es dar un comando DD. Voy a escribirlo primero y luego lo explico. Ok. Entonces, vamos a copiar 10 gigas. Desde un dispositivo. Es decir, desde un dispositivo dev slash 0. Vamos a copiar secuencias de 0. Y en total se van a copiar 10 gigas de secuencias. Y adicional, estamos haciendo un conteo de MD5. Esto me va a probar la velocidad de procesamiento. Perfecto, entonces. La prueba duró 63.22 segundos. A una velocidad de 170 megabytes por segundo. Y se copiaron 10 gigas. Damos un exit. Adicional a eso, tengo un programa llamado HardInfo. En el que podemos ver las características de mi sistema. Y también tiene un pequeño benchmark o una prueba de laboratorio. Observen, aquí está nuevamente el resumen de mi sistema. La CPU, la memoria RAM, la interfaz gráfica. Este sistema tiene, por ejemplo, un sensor para ver la temperatura de mi sistema. Estamos en 53, 54 grados centígrados. Y aquí en la parte inferior hay un benchmark con unas pruebas. Dos, cuatro, seis, ocho pruebas para probar la CPU y para probar la GPU. Dos, cuatro, seis, ocho. Voy a correr estas ocho pruebas y cuando termine de correr las ocho pruebas muestro los resultados. Ejecutar estas pruebas demora más o menos unos 10 minutos. Así que detengo el video y cuando termine damos los resultados. Ok, ya está terminando la octava prueba o la última prueba del benchmark de HardInfo. Que se llama FPU trazado de rayos. Como ven en el cronómetro llevamos 20 minutos con 20 segundos. Desde que empezamos con el gestor de arranque. Entonces, el resumen de las pruebas es una primera prueba que se llama CPU Blowfish. Y aquí dice que entre más bajo el valor es mucho mejor. Tengo un valor de 20.14. La siguiente prueba es CPU Crypto Hash. Y aquí dice que entre más alto el resultado, el valor más alto es mucho mejor. Y aquí tenemos un valor de 63.02. Luego sigue la prueba de CPU Fibonacci. Aquí de nuevo, más bajo es mejor. CPU Fibonacci. Este está muy bien. Dice 1.96. Luego sigue una prueba de CPU N Reinas. Creo que es una prueba de ajedrez, algo así para comparar los resultados o las posiciones de las reinas en un tablero de ajedrez. Y aquí dice que entre más bajo es mejor. Tengo un valor de 11.93. Luego sigue una prueba de CPU Z-Lip. Y dice que más alto es mejor. Yo obtengo 0.1. Luego sigue FPU FFT. Que es la transformada rápida de Fourier. Y esta FFT se utiliza para hacer transformaciones de frecuencia y tiempo. Entonces, en el FPU FFT tenemos un valor de 10.13. Dice también que más bajo es mejor. El nuestro es 10.13. Luego sigue FPU trazado de rayos. Aquí dice que más bajo es mejor. Tengo 12.32. Y la última que es GPU dibujado. Dice que más alto es mejor. Y el valor que obtiene es de 756.98. Llevamos de nuevo 22.54 segundos. 22 minutos con 54 segundos desde que prendimos el computador. La temperatura ya está ahorita entre 50 y 57 grados centígrados. Vamos a terminar, a cerrar Hard Info. Y ahora lo que sigue, lo que voy a hacer es una pequeña prueba abriendo Firefox y abriendo algunas aplicaciones, mirando un video para ver el comportamiento. Voy a reiniciar nuevamente el reloj, el cronómetro. Aquí tengo Firefox. Vamos a abrirlo, darle clic y empezar de nuevo el cronómetro. 24, 25 segundos más o menos. Un poco más rápido. Y vamos a ver un video de YouTube. Y para que no haya problemas de copyrights, yo utilizo películas o cortos de Hechos con Blender. Este corto de 12 minutos llamado Tears of Steel. Ok, ahí está en silencio. Vamos a ver. Perfecto, tenemos audio, tenemos video. Y se está reproduciendo a 480. La resolución serían 480 líneas. Vamos a intentar subirlo a 720. Que sería calidad HD. También reproduce a 720. No se ven cortes del video por ahora. Ahora voy a subirlo a 1080, que sería calidad Full HD. Ok, a 1080 sí tengo la imagen congelada. Solamente audio. Únicamente audio, pero la imagen congelada. Voy a volver otra vez a 480, que es el valor que me da por defecto. Y voy a abrir. Ok, ya tenemos video nuevamente corriendo. Voy a abrir LibreOffice. Abriendo LibreOffice. Tengo LibreOffice versión 7.3.3.2. Aquí sería LibreOffice en Ubuntu 22.04 LTS con Genome. Abriendo LibreOffice. Perfecto. Algo adicional, podríamos abrir GIMP. Tengo una imagen con mi logo para probar. Abrir con GIMP. Aquí sigue a 480 reproduciéndose el video, aunque ya está un poco entrecortado. Y aquí tengo GIMP. Así que tengo LibreOffice. Así que tengo LibreOffice. El administrador de archivos. Firefox y GIMP abiertos. Vamos a verificar nuevamente el consumo de memoria y un H-TOP con todo esto abierto. Tendría H-TOP. Observen que tenemos 1.62 GB de memoria RAM utilizados. Los dos procesadores al 63, 60% más o menos. La memoria SWAT no se ha utilizado. Está en 2.68K. Con Free-H tenemos efectivamente 1.6 GB de memoria RAM utilizada. Y podemos ver nuevamente con HardInfo. Con HardInfo la temperatura del sistema. Ya estamos en 69 grados. 69 grados centígrados. Ok, perfecto. Con esto terminaría esta prueba de Ubuntu Linux 22.04 con el escritorio GNOME 42. Vamos a cerrar las aplicaciones y voy a apagar nuevamente el sistema. Cerramos. Cerramos. Apagar sesión. Ok, estaría pendiente de que si me apague este LED o este pequeño bombillo para decir que ya ha apagado completamente el sistema. Perfecto, apagado Ubuntu 22.04. Seguiría a probar Ubuntu. Sin embargo, voy a dejar el equipo quieto o apagado durante 20 o 30 minutos. En este momento son las 8 y 39 de la mañana. Así que corta el video y continúa en unos 15 o 20 minutos.